Música Tú me lo subes, foca la cintura, sintoniza en el cuerpo y vamos a bailar Y vamos a bailar, y vamos a bailar, y vamos a bailar Quien venga, solo que no tenga pareja, busca su alma gemela Y vamos a bailar, y vamos a bailar, y vamos a bailar, y vamos a bailar Y se menea, se menea, se menea pa' allá, y se menea, se menea, se menea pa' acá Y se menea, se menea, se menea pa' allá, y Hueso se menea pa' acá Y se menea, se menea, se menea pa' allá, y se menea, se menea, se menea pa' acá Y se menea, se menea, se menea pa' allá, y Hueso se menea pa' allá Tú, tú y tú, a formar una rueda, que se meta la chula, y vamos a bailar Y vamos a bailar, y vamos a bailar, y vamos a bailar Viva la vida, vivan los caladores, viva toda la gente Y vamos a bailar, y vamos a bailar, y vamos a bailar, y vamos a bailar Y se menea, se menea, se menea pa' allá, y se menea, se menea, se menea pa' allá Ah, Hueso se menea pa' acá, y se menea, se menea, se menea pa' allá Y se menea, se menea, se menea pa' acá, y se menea, se menea, se menea pa' allá Ah, Hueso se menea pa' acá Música Tú, tú y tú, a formar una rueda, que se meta la chula, y vamos a bailar Y vamos a bailar, y vamos a bailar, y vamos a bailar Viva la vida, vivan los caladores, viva toda la gente Y vamos a bailar, y vamos a bailar, y vamos a bailar, y vamos a bailar Y se menea, se menea, se menea pa' allá, y se menea, se menea, se menea pa' acá Y se menea, se menea, se menea pa' allá Ah, Hueso se menea pa' acá Y se menea, se menea, se menea pa' allá Y se menea, se menea, se menea pa' acá Y se menea, se menea, se menea pa' allá Ah, Hueso se menea pa' acá Y échale sabor, échale sabor Tú, tú y tú, va a formar una rueda que se meta la chula Y vamos a bailar, y vamos a bailar, y vamos a bailar, y vamos a bailar Viva la vida, vivan los caladores, viva toda la gente Y vamos a bailar, y vamos a bailar, y vamos a bailar Y vamos a bailar, y se menea, se menea, se menea pa' allá Y se menea, se menea, se menea pa' acá Y se menea, se menea, se menea pa' allá Ah, hijo Jesús, se menea pa' acá Y se menea, se menea, se menea pa' allá Y se menea, se menea, se menea pa' acá Y se menea, se menea, se menea pa' allá Ah, hijo Jesús, se menea pa' acá Y se menea, se menea, se menea para allá Bueno, ah, y pues un se menea para acá y se menea, se menea, se menea para allá Y se menea, se menea, se menea pa' allá Y se menea, se menea, se menea pa' allá Ah, hijo Jesús, se menea pa' acá Y se menea, se menea, se menea pa' allá Y se menea, se menea, se menea pa' allá Ah, hijo Jesús, se menea pa' acá